¡Suscríbete al canal! 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 muchachos, en los dos partidos, podríamos resumir de estos cuatro puntos que ha sumado Emelec en condición de visita, José, que estaba haciendo muy mal. Ojo, justo toda la semana pasada nos pusimos a hablar. Emelec es el peor visitante de la Diga Pro. Entonces, jugar contra un Aucas, que es protagonista, que juega bien, que es ofensivo, y terminar rescatando ese punto es muy valioso. Te quería complementar en algo nada más. Tú ya hablabas del arbitraje. Por cierto, gracias a la gente que está conectada con nosotros. Siempre es lindo que nos acompañen en feriado. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Mirá, la verdad, dice saludos, amigos, desde Suburbio, Barrio Obrero. Muchas gracias para Miguelito. Juan Carlos Chacha. ¡Viva el Suburbio! Chachita, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chachita. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste, a toda la gente en tía, a la gente que nos escucha en los más de 200 locales en todo el país. Un abrazo. Desde el Puyo nos escribe Chachita. Desde el Puyo, Chachita. Tiene una tierra allá, el tipo es hacendado, tiene como, no sé, como 20, 20 mil hectáreas. Una locura. Muy bien. Y aparte que está en un emprendimiento que lo felicito. Él es vegetariano y está vendiendo productos para ese mercado donde él realmente le va muy bien. Hace comida muy rica. Así que, Juan Carlos Chacha, lo felicito. Muy bien. A ver, un abrazo grande para Chachita. Y extender también las felicitaciones de mi parte. Quería darte el arbitraje. Y hace un ratito, con la redacción de Estudio Fútbol, se armó una nota muy, muy completa de todo el contexto de lo que puede pasar. Es más, te soy sincero, no voy a decir con quién, estuve hablando con alguien de Barcelona que sabe mucho del tema reglamentario sobre el caso Perlaza. Hay, ya a esta altura, tres partes. Tres partes. Parte uno, lo que pasó. Se vio en la pantalla de Gol TV. Pero cuenta primero qué pasó, porque de repente es el que no sabe de lo que estamos hablando. La parte uno es Pedro Pablo Perlaza, con el cuarto árbitro, refiriéndose en palabras muy fuertes, que prefiero no repetir, con insultos. Insultos que, doy contexto así como lo dijimos en la mañana en Meuna, pasan un montón de veces en la cancha. Y que los árbitros, los árbitros, para no desnaturalizar el juego, o dicho de otra forma, no arruinar la dinámica del partido, se hacen hasta los giles a veces y dicen, bueno, están con la cabeza caliente, sigamos, no pasa nada. Esa es la escena número uno. Paso número uno de eso. Se ve en la pantalla de Gol TV. Paso número dos. Se lo ve y se lo escucha claramente en primera plana a Perlaza, diciéndole todo esto a la autoridad. Entonces esto pasa ya a ser una prueba contundente. ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué dice el reglamento? Si tú te vas al artículo 19, en este caso, en el versículo I del artículo 19, dicta lo siguiente, los videos, grabaciones efectuadas en el circuito cerrado de televisión, instalados en el estado donde se ponen los partidos del campeonato ecuatoriano, y remitidos a la FES por asociaciones provinciales, del departamento de relaciones públicas, podrán ser utilizados. Además, el artículo 21 dicta que la comisión disciplinaria podrá utilizar como medios de prueba legítimos las grabaciones de audio y biográficas para la determinación de circunstancias de los hechos en los casos que el árbitro no hubiese visto ni oído cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 176. Entonces, desde el tema reglamentario, esto explicar, que también la gente no lo sabe, está en todo su campo, todo su ámbito, comisión disciplinaria de actuar de oficio. Lo pueden hacer. Y tercera parte, que para mí es hasta la, no quiero decir que la más pesada, pero le da más peso a todo este contexto, es que habló Luis Muentes. ¿Qué dice Luis Muentes? Luis Muentes es el representante de los árbitros en el fútbol nacional. Correcto. Ha hablado con Mundo Deportivo, palabras textuales de Muentes. Mira que nos da mucha razón a lo que hemos hablado durante semanas. Son las cosas que casi siempre pasaron en el fútbol, solo que ahora es distinto. Yo siempre converso con los compañeros y les he dicho que ahora no hay huella en el estadio. Y por eso hay más técnicos expulsados, porque se escucha a todos. Técnicos y jugadores. Antes, con la huella del público, era difícil para el árbitro saber quién lo insultó. Ya depende de la Liga Pro. Asumo que van a actuar de oficio, es lo que dice el reglamento, porque está claro que todo lo que Perlaza manifiesta, quedó evidenciado, y la Liga Pro es la que debe sancionar como corresponde. Es muy claro y evidente lo que sucedió. Palabras de Muentes, que es presidente de la Organización de Árbitros, y yo debo sumar a eso, RT, Fab Share, totalmente de acuerdo con Muentes. Aquí, yo acá voy a pecar un poquito de, romper un poco el código, con alguien muy fuerte que hablé. y la Liga Pro tiene que marcar antecedentes, porque esto no se lo puede guardar abajo de la alfombra. Ojo, esto ya hay antecedentes. Quisiera ver cuántos partidos le han puesto a otros. Pero no la Liga Pro. No, no, total. Pero hay situaciones similares, a eso me refiero. Entonces, donde ya han sido castigados personas que han sido probadas con informes y con videos y con audios, bueno, no hay un buen comportamiento y público. El tema es así. Tú lo has dicho, muchas veces pasa o peores cosas se han escuchado dentro de un campo de juego, pero no se percatan o lo dejan allí. Un árbitro que insulta a jugadores, también ha existido denuncias de jugadores que no han podido probarlas, ¿verdad? Porque es muy difícil. ¿Cómo pruebas a un árbitro que lo insultó? Difícil. Y al revés también, se confía mucho en el informe arbitral cuando hay excursiones por vocabulario o por falta de respeto a la autoridad. Lo cierto es que tiene que haber un antecedente, que tiene que haber una sanción. Liga Pro me dice, sí, pero esto ya lo hemos vivido y esto ya se ha sancionado. No quiero hablar de memoria, no estoy seguro, Yola, no estoy, no quiero, mejor dicho, olvídese el nombre. Díaz. Díaz recibió una sanción de oficio, Brian Angulo recibió sanción de oficio, también por insultos, una copa amistosa, es más, en la copa de los peces. ¿Qué pasó con un clásico, puede ser alguien de Barcelona? Casi hago el gesto, casi hago un gesto, pero no quiero respetar el nombre de Facebook. Hubo algo ahí, así está. Una mala seña en un partido. ¿Veder Caicedo? ¿Veder Caicedo? Veder Caicedo a la boca del pozo. Un clásico de la tierra el día de los fuegos artificiales. Bueno, esto, esto lo repetimos en otro programa anterior, porque se vienen escuchando a los entrenadores y se vienen escuchando a los protagonistas. Es decir, no solo aquí en el campeonato, la gran Karim Benzema, que se habló y se discutió muchísimo, también expuesto con sus compañeros, con uno de sus compañeros. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es el tema que se está filtrando mucho lo que se dice, se está viendo todo, porque no hay hinchada. Entonces, la hinchada, el público, era la que le tapaba de alguna manera. Era una cortina de humo. Totalmente protegida. Era un campo de protección ante la no exposición del ambiental. Tú sabes lo que es no uno, si no son 50 insultándote. Y por ahí te camuflas, porque el hincha lamentablemente insulta bastante a los árbitros. Nosotros defendemos mucho a los árbitros. Los árbitros tienen una profesión muy complicada, muy difícil y tienen que decidir en segundos, pero hay errores y horrores, ¿no? También hay que decirlo, pero no es fácil para un árbitro, si para los jugadores, José, no es fácil escuchar las indicaciones del cuerpo técnico cuando está gritando algo. Ahora se escucha todo. Mira, te voy a hacer una pregunta complicada ya para meternos al fútbol que fue el partido de Barcelona en Liga y más. Yo te pregunto, tú, Francisco Molestina, eres directivo, me invento, eres directivo para no herir susceptibilidades de nadie, eres directivo del City. Sí. Y digamos, digamos que tu capitán, nuestro pana, segundo Alejandro Castillo, que no es que estás jugando siempre, pero que es parte del equipo. Digamos que Castillo fuera, que no lo ves, por si acaso, que segundo Alejandro fuera un tipo que grita mucho, que eso sí lo hace, y que insulta mucho, y que se lo está exponiendo mucho con el ambiental. Digamos que tú fueras directivo. Tú llamaras al Oro o llamaras a Liga y a Prueba y decirle, oye Ñaño, bájale un chance al ambiental, que nos estés exponiendo mucho. ¿Lo harías o no? Yo creo que sí, sí se hablaría internamente de este tipo de cosas para protegerse un poco. Yo lo que haría primero, antes de hablar con terceros, es hablar casa adentro. Total. Ese es el orden, el orden natural de cómo deben ser las cosas. No demos papaya, ¿saben qué, profesor? A mi entrenador, a Paul, Paul, pilas que nos están escuchando todo. Pilas con los insultos, pilas como hablamos. Sí que la sangre caliente que el partido, que el oxígeno falte en un momento cuando uno está cansado, totalmente de acuerdo con ustedes. Pero hoy día estamos más expuestos que nunca. No a las malas palabras, no a los insultos, no caer en provocaciones, porque hoy más que nunca estamos expuestos. Esto es más casa adentro. Esta lección de lo que pasa con Perlaza, que ojo, bien me hacía acuerdo Diego Ordinola hoy temprano, sin querer creerlo, fue una coincidencia, porque ya lo he visto en otros partidos, como lo decimos con Pineda, José. Y con Pineda en cualquier momento nos daba la impresión que va a haber una expulsión o algo por el estilo, porque está jugando al límite. Se está pasando la raya y se pasó el otro día, ¿verdad? Pineda. Así estamos hablando de lo mismo con Pedro Pablo Perlaza, que no es el primer partido que está rozando la expulsión por reclamos excesivos. ¿Te acuerdas cuando el Fiki casi salió con unas declaraciones casi que decir que le había robado Liga? Prácticamente, que habían beneficiado Liga. De la final de la Supercopa, de la final de la Copa de Ecuador. Entonces, no es la primera vez que él es como foforito. Es un gol con talento, con hábil, con habilidad, pero está perdiendo la cabeza. Fusca, se va del partido, se descontrola, le entra muy fuerte a una jugada, habla de más. No es la primera vez con Perlaza que pasa esto. No es algo. Y sí debe hablar. Repeto que su cuerpo teño con él. Hermano, juguemos fútbol, métele, me encanta tu personalidad, pero lo otro no tiene nada que ver con fútbol. Si no es un perjuicio para ti como jugador y para nuestro club. Si todo es normal, va a ser sancionado Perlaza y va a perjudicarse él y a su club por este error, por no controlarse. Quiero cerrar el tema arbitral. Porque existieron errores arbitrales en Chilogadio, ayer en el Monumental. Quería cerrar con la información que hoy confirmamos a la mañana en De Una. Justamente Francisco Molestina habló directamente con el protagonista que es Carlos Manzur. Carlos Manzur renunció a la comisión de arbitraje. Renunció a la comisión de arbitraje, lo cual no es un dato menor. Ahora en fútbol. ¿Sabes qué? Todo coincide con los problemas que han existido arbitrales más allá que él nos ha prometido el miércoles conversar, dialogar y él en su exposición dice que no necesariamente tiene que ver con estos partidos sino ya con algunos palabras más antecedentes. Inconvenientes con los dirigentes. Inconvenientes con los dirigentes. Él está manejando o estaba manejando un puesto bastante delicado en nuestro fútbol. Por no decir delicado. Para mí en el tema fútbol yo no quisiera ser presidente de la comisión arbitral nunca. Qué bravo, qué presión. Nunca. Oye, porque el teléfono sí que ha de sonar. Y suena y todo el mundo tiene dudas y todo el mundo tiene la cabeza dañada que me estás perjudicando que me estás robando. En el fútbol nosotros espero no meterme en problemas con la frase que voy a decir. En el fútbol ecuatoriano se aplica muchísimo el que no llora no mama. Y la verdad es que todos lloran. Públicamente y por interno. Todos lloran. Todos lloran. Y muchos más por interno. Sí. Todos lloran. Todos. Todos. Lo digo así. Todos lloran. A ver, fútbol. Fútbol. Muchos estaban enojados porque estaba Manzul. Sí, sí. Como muchos estaban enojados cuando estaba la anterior. Y otros estaban felices cuando estaba Manzul y otros estaban felices cuando estaba la anterior. Cuando estaba Joffrey Paredes. Y cuando estaba Rodrigo Espinosa también. Correcto, correcto. Ha sido bastante movido eso ahí. Fútbol. Hablando del partido de ayer. A mí Barcelona mientras tuvo piernas lo hizo muy bien. Ahorita estamos en un fútbol que no hay que ser realistas es casi imposible que cualquier equipo del mundo no solo lo hablemos de un core sino cualquier equipo del mundo no esté en capacidad de sostener su rendimiento en los 90 minutos. Barcelona pudo sostener su rendimiento en los 65 minutos y se le rompió el mate se le rompió la cabeza se le rompió la paz interior después del error de Pedro Pablo Perlaza se equivoca perdón de Pedro Pablo Velasco se equivoca Velasco Liga se mete en el partido Barcelona baja mentalmente futbolísticamente y Liga lo termina empatando pero yo no voy a cambiar dos conceptos bueno el planteamiento de Gusto le salió muy bien desde arranque es más limitó muchísimo al equipo de Liga hizo grandes primeros 45 minutos y gran arranque de segundo tiempo pero después se quedó sin piernas y a mi gusto la plantilla de Barcelona los alternantes con la lección de Bolaños de Angulo que no estaba tampoco ni preciado la banca de Barcelona no te resuelve nada en cambio la banca de Liga que también tuvo tres bajas porque no estaba Zunino no estaba Piovi no estaba Aguirre a pesar de esos tres que no estaban la banca de Liga sigue siendo mucho mejor que la de Barcelona y la banca de Liga lo metió en partidos en algún momento llegamos a escuchar que la mejor plantilla era la del Barcelona evidentemente más allá de la salida de Fidel Martínez ha demostrado que no ha estado a la altura que han existido muchos nombres y con rendimientos que no están lamentablemente debo decirte José comienzo a tener dudas en la preparación he sido el primero en decir que no íbamos a tener y que y que teníamos que ser muy justos o a ver la palabra exacta entender la situación que no íbamos a poder tener equipos al ciento por ciento pero cuando yo encuentro que este partido contra Liga que Liga es el mejor equipo del país hoy yo ya lo vi pues con equipos inferiores a Liga como Barcelona ¿sí? yo ya lo vi en otros partidos sufriendo en los últimos minutos o sea Barcelona es un equipo que ya a esta altura en vez de mostrar una mejora muestra merma pero que estás loco molestina pero si Barcelona es el puntero del campeonato yo estoy hablando de lo que veo y de la forma y no solo el resultado si Barcelona tiene esos 65 minutos que tuvo contra Liga que es un rival fuerte que que juega ya no es el de respeto que se lanza atrás José ya no es ese equipito que se encierra ahí atrás y que Gabarín ni la figura te deja jugar te da espacio que tú crees que el gol el gol que mete el señor Colmán en la en la en la doble línea de cuatro en el fondo de Liga no señores es de contra que los jueguen van parados ¿sí? entonces eso es lo que estamos viendo hoy con Barcelona lo he visto contra técnico contra técnico con el respeto de una temporada agradable por un equipo que tiene bastantes limitaciones uno ha visto con equipos de menor nivel de Liga padeciendo cosas similares Barcelona en 65 minutos hace un buen partido le estaba ganando a un mejor equipo que ellos estaban haciendo una gran exhibición ganando los 2 a 0 y controlándolo que se caiga así realmente si yo fuera a gusto si yo fuera a Barcelona yo estaría preocupado se perdió una gran oportunidad Barcelona perdió 2 puntos tenía un rival directo quizás el rival más fuerte que iba a tener y perdió esa chance 65 minutos bueno variantes la banca ¿por qué no responden? ¿por qué hay tantos lesionados? ¿por qué José Alberto Molestina dice que jugadores que se caen sin piernas? ¿por qué? ¿por qué se lesionan un momento en este año 11 jugadores no te olvides José 11 jugadores estudiaron lesionados en un momento en Barcelona ningún equipo en este país ninguno tuvo 11 lesionados ni uno entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando de equipo que mentalmente se cae que físicamente se cae otra vez y ojo se ha caído y ha ganado partidos se ha caído y ha ganado partidos sí señores que obviamente tapan esas cosas para muchas personas bueno con Liga no pudieron levantaron un equipo que lo tenían lo tenían sometido y tenían ganado el encuentro sí me pareció bastante llamativo dos cosas que observo yo José decía que no estaba bien Alves Alves se va a cabrear de la cancha a mi entender claro yo te discuto todos los días porque hay jugadores con la personalidad de Alves que si estén muertos no quieren salir de la cancha totalmente y yo creo que jugadores como Alves son mucho más peligrosos estando mal físicamente que un debutante que tiene que jugar un partido contra Liga una final de campeonato ¿estamos? vale vale entonces yo creo que por ahí va la discusión José por ahí va el sentimiento que uno dice lo tengo Alves que en cualquier momento me jode la vida yo soy Guerra y yo soy Moisés Corozo que estamos pasando un buen momento pero Alves es un peligro andante ¿sí? o sea es como como que me hubiera sacado a días porque días ya tampoco podía tampoco es que podía más decir que si me dicen los últimos 25 minutos de días ni la tocó que fue la figura del partido pero tú sabes que día y cualquier momento te metes una pelota pues no o sea a eso me refiero y algunas variantes que quizás ya con el diario del lunes podríamos ser muy injustos pero cuando hay una tendencia hay que tomarla en cuenta le alcanzará este punto a Barcelona en la pregunta y este punto será muy valioso para futuro para Liga el tiempo lo dirá mañana mañana 1 de la tarde lo comentamos Cuba Atlético Madrid Jack Tardones Borussia Monge en Black Pack ojo al dato que es el grupo del Madrid Inter 3 de la tarde Salzburgo Bayern Múnich Real Madrid Inter de Milán 3 de la tarde ya desde ya te digo ya pedí permiso mañana no voy a nada personal no quiero saber nada andar en el programa porque voy a ver el partido tranquilo qué lindo partido sí es más hoy en la tarde nada personal voy a apostar públicamente con Rogelio Rosemena ya quedamos estamos viendo qué apostamos oiga a propósito felicitaciones a todos los hichas del Milan el Milan ha vuelto la mística está ahí de nuevo oye mira te da toda una pregunta rara oye Zlatan así como está todo oye Zlatan es candidato a Balón de Oro hoy uff hoy mira que nadie lo está hablando hoy pero lo que pasa es que participación directa en 10 goles del Milan Balón de Oro de Diciembre dices tú no 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 de esta temporada en el próximo año por esto es que es largo falta todavía todavía falta un poquito de un semestre pero la tendencia y si viste la foto de Zlatan subió subió con la campesita de Suecia subió la foto para crear también mucho ruido pero te digo así como hablas de Balón de Oro así mismo te digo que el mejor equipo de Italia es el Milan y por ende hoy el Milan es uno de los mejores equipos del mundo de los mejores equipos del mundo tremendo ha vuelto un grandísimo vamos a ver hasta cuánto lo sostiene pierde hace más de 20 partidos increíble de todas formas vino Cristiano y lo eclipsó volvió de COVID primera pelota lo que pasa lo que pasa es que lo que pasa es que Cristiano es el jugador más mediático del mundo pero pero hermano el que está arriba es el Milan que es otro más grande de toda la historia también y gana bien y juega bien el calendario marca el calendario marca que pronto se viene un Milan Juve y te digo y te digo una cosa está para alquilar balcones es más ¿y en dónde? va a ser en Milano en Milano ese partido está programado y sabes que ahorita Milán es favorito contra la Juve ¿no? hoy día es favorito no hay mucha diferencia 6 de enero 6 de enero ese partido Milán y Juve no hay mucha diferencia evidentemente 4 puntos de diferencia ahorita como están jugando los dos ¿quién está jugando mejor? ¿Milan o Juve? Milán hoy Milán hoy Milán saca el equipo y la otra vez ya le pegó lo hizo ver muy mal golpe fuerte en dos meses se viene ese partido cuidado ese partido en vez de defender calcho cerrando lo que mañana hay en Champions Real Madrid Inter como lo mencionábamos Porto Marsella Manchester City Olympiacos Atalanta Liverpool lindo partido también Atalanta Liverpool lindo partido y el Midland contra el Ajax así que bueno mañana tres partidos que los recomiendo muy buenos bueno cuatro en realidad Shakhtarón de Borussia Mönchengladbach lindo partido Salzuru Bayern Múnich debería ser un lindo partido Atalanta Liverpool partidazo y sin duda alguna Real Madrid Inter tiene que ser un lindo partido también nos vamos un placer con todos un gran abrazo que la pasen bien y sigan disfrutando el feriado y un saludo a todos los ecuatorianos en todos los locales de Tía gracias chao y